Ya se está grabando. ¿Qué tal ha sido esta semana y este puente para vosotros? ¡Bien! ¿Qué tal Mónica el puente de Semana Santa? Pues bastante bien. Hola Trini, ¿eres nueva en el club de lectura de Planeta Fácil? Está, está, lo tiene, por favor Trini, cuando puedas, puedes abrir el micrófono. Es uno de los, cuando veas en el Skype, verás cuatro círculos abajo. Tienes que activar el segundo círculo de abajo, que es una, que tiene forma de micrófono, para poder intervenir en el club de lectura. ¿Vale? Pues vamos a empezar. La otra sesión anterior, terminamos de leer el primer capítulo de Don Juan Tenorio. Ahora lo que vamos a hacer es leer el segundo capítulo de Don Juan Tenorio. El segundo capítulo está en la página 33 del libro, que os voy a compartir yo pantalla. Ahora ya está. Juan, y se ve muy oscuro. ¿Es que es así? Hola Trini. Hola. ¿Cuántas personas sois? Somos tres personas. Tres, tres, tres. ¿Tres personas de dónde sois? Sí, tres. De Asprona, Albacete. De Asprona, Albacete. De Albacete, San Ginés. De Albacete, capital. Sí. Sí, muy rápido, rápido. Sí. Bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer un libro, que es el Don Juan Tenorio. Que Don Juan Tenorio está en la página del Club de Lectura de Planeta Fácil. Hemos leído ya el primer capítulo. Y ahora mismo vamos a leer el segundo capítulo, que está en la página 33 del libro. ¿Sí? Sí. Pero lo que vamos a hacer es, lo voy a compartir, lo voy a compartir en mi pantalla para que lo veáis. Se ve como una zona naranja, así alrededor, pues ahora mismo lo podéis hacer es presentarlo aquí. Ya aquí lo vemos. Ahora, ahora lo vais a ver. Se ve muy mal. ¿Se os ve al resto de los clubes de lectura a mi pantalla? Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Se os ve, Trini? A ver, Trini. Sí, eso sí. Sí, pues vamos a empezar a leer, a leer lo del Club de Lectura. Bien, ¿quién quiere empezar a leer el capítulo número 3, que está en la página 35? Fundación Club, Fundación Personas Zamora, ¿queréis empezar vosotros a leer la página 35? ¿Ya? Sí. Podéis seguir ahí, ¿eh? ¿Antonio, ya ponemos? Sí. Venga. ¿Podéis empezar vosotros? Los Párez y los Luis salen de la parte de uno al otro. ¿Eh? ¿No anda yo o yo? No puede salir, no puede salir los palestros. Escucha. Podéis empezar de leer vosotros, Fundación Personas Zamora. Lo voy a leer una o una chica. Juan y don Luis salen. Sí. Sí. Esta noche, yo me he dicho por sus delitos y maldades. Sin embargo, esa misma noche encontramos a don Luis en libertad, frente a la casa de doña Ana, su prometida. Soy, pascual, el criado de doña Ana. Pascual, Don Luis, le quería eso. Eso estaba. Estoy libre de gracias a mi primo tesorero que dan. Me presto dinero para conseguirlo. Pascual, debéis ayudarme. O Juan Tenorio, usted demonio, piensa quitarme a Doña Ana. No pienso para presumir de abogancia. Esa es buena. Así es, Pascual. Usted no lo consiga. Bueno, yo también estoy aquí. Podéis estar tranquilos, Luis. Mónica, puedes continuar tú leyendo la página 36. Voy, voy. No lo sé, Pascual. Conozco bien el valor y la inteligencia de Don Juan. Solo me quedaré tranquilo. Si paso la noche dentro, me en la casa de Doña Ana. Pascual, pensadlo bien, Don Luis. Que así ponéis en peligro el honor de Doña Ana. Qué diablos. Mañana seré su marido. ¿No lo veis? O paso la noche en la casa. O me quedo en esta calle. Aunque la... Es que no se ve muy bien. Aunque la ronda me detenga. Dios mío, tan decidido estás. Sí, Pascual. Sí, Pascual. Que confío menos en las mujeres que en Don Juan. Bien, podéis pasar la noche en mi cuarto. En esa calleja hay una ventanita. Llamad a las diez. Cuando Don Gil de Pantoja, padre de Doña Ana, esté dormido. Don Luis, así se hará. Adiós. Pascual, hasta luego. Eh, Torini, las pronas, Albacete. Podéis continuar vosotros leyendo la página 37. Vale. Suerte. Don Luis se queda solo frente a la casa de Doña Ana. Piensa que su amor por Doña Ana y sus miedos por Don Juan. Se impacienta y decide llamar a la ventana. En la ventana aparece Doña Ana. ¿Quién anda ahí? Dijo Don Luis. Doña Ana. Doña... Don Luis. Por la ventana llamas Ahora... Don Luis. Ay, ay, doña Ana. Qué buena suerte veros aquí. Don Juan de Dorio os quiere conquistar. Y yo temo su buena suerte. Doña Ana. Va. Su buena suerte no se servirá conmigo. Durante... Duerme tranquilo. Don Luis. Tú eres el huevo de mi corazón. Por eso, amor que me tienes. Voy a pedirte un favor. Mientras hablan, llega Nando Don Juan y Ciuti. Continúo yo. Don Juan y Ciuti conversan. Mientras Don Luis y Doña Ana hablan en la ventana. Don Juan, ya ves, Ciuti. No hay nadie como yo. Ya... No hay nadie como yo. Ya vistes como convencí al alcaide para que me liberara. Pero hablemos de otros asuntos. Has hecho mis encargos, Ciuti. Sí, sí. Sí, Don Juan. Todos los he cumplido. Brígida, la dueña de Doña Inés. No me he dado... Me ha dado una llave para entrar en el convento donde vive Doña Inés. Don Juan. ¿Te dio alguna carta? Ciuti. No, ninguna. Pero me dijo algo mejor. Que con vos hablará de camino al convento. Debe de estar al llegar. Don Juan. Bien, Ciuti. ¿Están preparados los caballos? Ciuti. Sí, Don Juan. ¿Están listos para cabalgar? Señor, callar. Que el que he visto a un hombre alcaide es la persona que dirige una cárcel o un calabozo. Voy a ver si algún club se ha conectado. Hola, Aspadeza. Buenos días. ¿Qué tal todo? Hola. Hola, ¿cuántas sois? ¿Cuántas personas sois, Aspadeza? Seis. Seis. Mira, estamos leyendo el libro de Don Juan Tenorio. Estamos leyendo el segundo capítulo. Bien. ¿Podéis continuar vosotros leyendo el segundo capítulo? Por la página que os voy a compartir en la pantalla ahora mismo. Sí, sí. Sí. Podéis leer la página 39. Vale. Vale. Está en la pantalla del ordenador. Compartida. Ya le veo allí junto a la ventana. ¿Qué piensas, Ciuti? ¿Puedes ver Don Luis? Imposible. No. Don Juan, imposible. Yo estoy aquí, ¿no? Eso es diferente. Vos sois mejor. Pues seguro estoy de que es el Ciuti. En la ventana se asoma una dama. Busca varios hombres leales a mí y da la vuelta a la casa con un guío. Y si el granuga se desiste, entonces... Ah, vale. Ciuti se mata y Don Juan se queda esperando. Don Luis y Don Yán terminan su conversación. Voy a ver si se ha conectado alguno. Ahora, Fundación Personas Zamora, podéis continuar vosotros. Leyendo la página 40. No hay información. Don Luis, no me quedaré contento. Tú te vigilo y te protejo dentro de tu casa. Don Yán, para que veas que estoy no trata. Te concedo tu deseo. Don Luis, que el cielo te pague de ese favor. Bien, ya, volveré a partir de pronto, ya, te estaré esperando y la llave te la haré. Te vienes a ser tú. Alguien viene. ¿Dónde está Don Luis? Te veré a ti. ¿Dónde está Don Luis? ¿Dónde está Don Luis? ¿Qué debo pensar de quien contesta este modo tan inapropiado? Sí, sí. Entonces, aunque te ha enseñado, Don Juan, quiero el camino libre. Don Luis, pues yo guardo el camino, quiero que es pedido con cortesía. Mónica, puedes leer, puedes continuar tú, la página 41. Sí, sí, voy. Don Juan, ¿a quién debo pedirlo? Don Luis, a Don Luis Mejía. Don Luis, si sois Don Luis Mejía, me estorbáis, pues tengo intereses en esta calle igual que vos. Don Luis, ¿quién habla de este modo? ¿Quién habla de este modo solo puede ser? Don Juan Tenorio. Libre estáis, maldita sea. Don Juan, ya os he vencido. Y la dama está perdida, Don Luis. Don Luis, ya lo veremos. Don Luis saca su espada y en ese momento, Ciutti aparece por detrás de Don Luis y lo agarra. Don Luis, traición. Don Luis, la dama y la puesta son mías. Don Luis, encerradle hasta que llegue el día, dice Don Juan a los suyos. Ciutti y los suyos se llevan a Don Luis y lo encierran en la bodega de Don Juan. Trini, Trini de Plena, de Asprona, Albacete, podéis continuar vosotros leyendo la página 42. ¿Quieres un momento? Sigue. Sí, sí, sí. Al principio, al principio, sube. Don Juan se queda solo orgulloso de su astucia. ¿Qué tenemos? Y diéndose de Don Luis. Está Don Juan con sus pensamientos cuando ve un bulto negro acercarse por la calle. El bulto resulta ser Brigida, la dueña de Doña Inés. Brigida, ¿sois vos, Don Juan? Don Juan, ¿sois vos? ¿Sois Brigida? Brigida, ¿estáis solo? Don Juan, estoy con el diablo. Brigida, Jesucristo. Don Juan, me refiero a vos. Brigida, soy yo, el diablo. ¿Qué cosas tenéis, Don Juan? Don Juan, vos sí que sois un diablo. Don Juan, soy un diablo que te llenaré el bolsillo con dinero, si me ayudas y me sirves. Brigida, déjame contar lo que hice por vos y veréis lo bien que os sirvo. Bien, continúo yo la página 43. Brigida, cuenta cómo ha preparado a Doña Inés para que Don Juan la conquiste. Brigida, pobre Doña Inés, es como un pajarillo nacido en una jaula. Brigida, nadie, nada sabe de la vida. Con sus 17 años de vida, lleva en soledad, bien guardada en su convento. Le enseñaron a Dios y la virtud, y ella nunca imaginó felicidad fuera del convento. Yo le hablé sobre el amor, sobre el mundo y sus placeres. Le dije a Doña Inés que su padre os eligió Don Juan para ser su esposo por su generoso y galán. Que estáis muertos de amor por ella y dispuesto a perder la vida y el honor. Tampoco sabe de la vida de Doña Inés que con esto basta. Para que Doña Inés os ame ya y no piense más que en vos. Voy a ver si hay algún club que se ha conectado ahora mismo. No, nuevo. Podéis continuar vosotros a Aspadeza. La página cuarenta y cuatro. El primero, a la hora de la Inés de estar leyendo la carta. Que vos la escribiste Don Juan. Y yo la miro, y yo mismo la llamé. Don Juan, obviste. Imaginar a Don Inés con sus palabras. Me llena de pasión, y quiero un corazón. Todo empezó como una apuesta. Seguí otra después por locura y diversión. Ahora es tanto el amor que tengo, que me llevaría a doña Inés, de los brazos de mi mismo demonio. Príncipe, sorprendida me tenéis la infancia. Os creéis un desvergonzado, sin algo ni de corazón. Tienes todo el resto para la hora de la noche. Entrad en el convento con la llave que os he dado. Seguid rato por un claustro, oscuro y estrecho. Encontradéis a doña Inés. Página 45. Podéis leer Fundación Persona Zamora. Mejira se marcha y llega Zutti. Don Juan llamó a Zutti y le pidió que llamara a Lucía. La gente le venís. Zutti, ay perdón, de doña Ana. Zutti se acerca a la ventanita y hace una señal, una señal que Lucía conoce bien. Lucía se asoma pensando que verá a Zutti cuando ve a don Juan y doña. Duda y desconfía. Al final Lucía pregunta. Lucía, ¿qué queréis, buen caballero? Don Juan ve a Nuestra Señora Doña Ana de Pantoja. Marchad por donde habéis venido. Se acasa mañana y ya pretendéis que sea infiel. Hoy no, es mañana, mi tía. Yo he de estar hoy con doña Ana. ¿Y por qué tendrías que yo te ayudara? ¿Por qué tendría yo que ayudaras? Pues estaba bolsa de oro. Jesús, ¿cuánto oro? Mónica, continuatura, página 46. Vale. Lucía, ¿y tiene nombre este galán que aquí se habla? Don Juan, don Juan Tenorio. Lucía, ¡ay madre! ¿Qué será de mí si me descubren? Don Juan, usad vuestra habilidad y astucia. Lucía, si me ayudáis. Lucía, os traeré otra bolsa de oro igual a esta. Está bien, volvéis a las 10 a esta ventana y os traeré una llave. Lucía, cierra la ventana. Don Juan ríe y disfruta de su triunfo. Le dice a Ciutti. Don Juan, nada falla con oro. Ya sabéis mis intenciones, Ciutti. En el convento a las 9 y a las 10 en esta calle. Bien, hemos terminado ya el segundo capítulo de Don Juan Tenorio. Ahora mismo os voy a hacer unas preguntas sobre el texto. Y son las siguientes. En este capítulo, Don Juan y Don Luis se acusan uno a otro. ¿Por qué? Fundación Persona Zamora. Responder a esa pregunta. Paso palabra. Mónica, Mónica, en este capítulo, Don Juan y Don Luis se acusan a uno a otro. ¿Por qué? Pues porque uno tiene la bolsa con el dinero y otro se la quiere quitar. Vamos, eso es lo que opino. No sé si... Sí, sí. La segunda pregunta es... Don Luis se queda enfrente de la casa de Doña Ana. ¿Te parece interesante esa conversación? Eh... Eh... Trini, das prona al bracete. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eso parece interesante esa conversación? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh... 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 El uno al otro se está retando. El uno hace trampa, el otro también. ¿Por qué? Eh... Eh... El otro se está retando. Sí. El... El otro se ha prometido de... De Don... Bien. Ahora pasamos a la tercera pregunta. Juan y Ciuti conversan mientras don Luis y doña Ana están hablando juntos. ¿De qué están hablando? Fundación Personas Zamora. De sus intenciones. Asprona, Trini, don Juan y Ciuti conversan mientras don Luis y doña Ana están hablando juntos. ¿De qué están hablando? De su boda. Bien. Pasamos a la cuarta pregunta. Mónica, don Juan y don Luis van tapados y no se reconocen. ¿Por qué? ¿Y qué va a pasar? Dime. Don Juan y don Luis van tapados y no se reconocen. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que no se van a casar. Aspadez a Galicia. Don Juan y don Luis van tapados y no se reconocen. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Porque se van a enfrentar uno al otro. Quinta pregunta. Para Asprona Albacete, Trini, don Juan ve un bulto negro en la calle. ¿A quién se refiere? A la... Fundación Personas Zamora. Don Juan ve un bulto negro en la calle. ¿A quién se refiere? correcto sexta pregunta te parece interesante la conversación en este capítulo don juan habla con lucía te parece interesante la conversación qué planes tiene don juan mónica pues qué planes tiene don juan en la conversación con lucía pues pues los planes que tiene es pues son no sé si no es no sé si querrá matar a doña grígida o algo fue más padeza galicia que te parece interés te parece interesante la conversación en este capítulo don que don juan hable con lucía te parece interesante la conversación qué planes tiene don juan conquistada de pantojo ahora pasamos a la séptima pregunta esa la tenéis que responder todos qué tal que te ha parecido este capítulo fundación persona zamora y mónica qué tal te ha parecido este capítulo pues bien trini de asprona albacete qué tal te ha parecido este capítulo muy bonito y la última pregunta es qué parte de este capítulo te ha gustado más fundación persona zamora mónica qué tal te falta que parte de este capítulo te ha gustado más pues a mí también me ha gustado el de don juan que quería ver a doña anna trini trini de asprona albacete qué parte de este capítulo te ha gustado más cuando está haciendo la apuesta con el novio con el novio de doña anna aspadeza galicia qué tal te ha parecido qué tal qué parte de este capítulo te ha gustado más bien ahora os voy a compartir otra cosa que es en la página de club he puesto nuevas preguntas sobre el número sobre el capítulo número 2 y me gustaría que os animarais a responderla a responder en la página de club las preguntas que os puesto yo del capítulo 2 en el capítulo número 2 está en la sección del club bien participa y tienes que dar a participa y os sale nunca el capítulo número 2 y en el capítulo 2 si queréis responder a cada pregunta tenéis que darle a responder en el en el icono de la derecha os he puesto unas ocho preguntas y me gustaría animaros que las respondierais que son estas preguntas del capítulo número 2 acerca del libro de don juan tenorio por favor ahora os podréis animar en cualquier momento y en cualquier hora que no hay prisa para eso si queréis reuniros por ejemplo mañana o pasado para que respondáis a las preguntas estáis de enhorabuena y todo cuando podáis podéis responder a esas preguntas cuando tengáis algún momento libre o un jueves o un viernes por la tarde que estéis en vuestros en vuestros lugares y animaros a responderlas vale, vale, vale y ahora mismo os vamos a dar la próxima fecha de club de lectura fácil bien, bien, la próxima fecha que pone el 8 de mayo se va a aplazar se va a aplazar al 10 de mayo que cae viernes se cambia la fecha del 8 al 10 de mayo vale si, se aplaza al 10 de mayo porque el 8 de mayo estoy yo de viaje estoy de viaje y esa fecha se va a cambiar al 10 de mayo y entre el 12 y entre el 22 de mayo y el 12 de junio voy a tener que poner otra fecha de club de lectura para así poder acabar el libro de don Juan Tenorio y así ya sí que cuando volvamos de vacaciones tras septiembre ya lo tengamos leído ya de un de un plumazo a todos los clubs a todos los clubs entonces nos vemos el 10 de mayo a las 4 de la tarde lo que voy a hacer es voy a cambiar las fechas en la página de club de lectura para que las tengáis en cuenta para cada vez que se acerquen más las reuniones de ambas reuniones de los clubs entonces nos vemos el día 10 de mayo a las 4 de la tarde que cae viernes vale muchas gracias adiós adiós gracias